Música Durante estos 89 años, la Fuerza Aérea ha mantenido el dominio del aire, conduciendo operaciones aéreas que han logrado debilitar significativamente a los grupos narcoterroristas. Las operaciones de vital importancia en las cuales la Fuerza Aérea ha participado en forma directa es la Operación Fénix, la Operación Colombia y la Operación Renacer, las cuales han sido dirigidas directamente contra Raúl Reyes, Martín Caballero y alias El Paisa. Este año se han atacado 379 campamentos, destruido cuatro laboratorios y varias pistas clandestinas, debilitando profundamente la infraestructura de las FARC, evitando daños colaterales a la población civil con la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Ir a entregar armamento a un sitio determinado es una responsabilidad muy grande que uno siente encima de ir a hacerlo bien, de no ir a causarle daño a la gente, a la población, sino ir a atacar el blanco, neutralizarlo y volver a casa, que es lo más importante. Día y noche se realizan patrullajes aéreos para proteger la red energética y vial del país, en coordinación con las demás fuerzas y organismos de seguridad del Estado, permitiendo a los colombianos su movilización por todo el territorio nacional. Tengo de Armenia ahorita, me está haciendo recorrido desde el viernes por toda la parte cafetera y en todas las carreteras como en Honduras, en Pereira, en Catana, muy protegidos con la fuerza pública, colaborando en el centro de Argentina. Con el fin de incrementar la capacidad de respuesta y ataque, se han integrado avanzadas tecnologías, permitiendo a nuestras unidades desplegar la fuerza con flexibilidad en cualquier parte de Colombia y responder en forma inmediata a cualquier situación que altere el orden y la seguridad de nuestros compatriotas. Los pilotos están entrenados para volar, NVG, operaciones especiales, y al mismo tiempo se complementa con la preparación en los Estados Unidos, en los simuladores. Gracias al alto nivel de alistamiento de las aeronaves y al compromiso y responsabilidad de cada uno de sus integrantes, hoy Colombia cuenta con una fuerza aérea capaz de ejercer soberanía y control del espacio aéreo nacional, de brindar seguridad y tranquilidad a los colombianos, vanguardista en aspectos tecnológicos y consciente de las necesidades de nuestro país y retos que impone el nuevo siglo.